¿Ya, mister? Ya, entonces las reglas de la clase, ¿cierto? Como todos los viernes, que tienen que encender, ¿verdad? Su audio y el micrófono, ¿verdad? Ya esperamos que todos se conectaran, este rato que ya estuvimos aquí. Pasa nomás, mister. Ya, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar la aplicación, ¿cierto? Como ya lo saben hacer, levantando la mano o preguntando por el chat, ¿verdad? Yo estoy compartiendo las imágenes, por eso les puse, les pedí que su trabajo enviaran la imagen para yo poder compartir solamente. Bien, ¿ya? Y si están con celular, ¿verdad? Trabajar con su celular de forma horizontal para que puedan ver bien la presentación. ¿Ya, mister? Lo otro súper importante es poner su nombre real. Chicos, recuerden que mister Jorge está viendo la lista. Pasa la lista, entonces necesitamos un nombre real para poder identificarla. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces ahora con las presentaciones de los compañeros, ¿verdad? Que enviaron imágenes, ¿ya? Como les decía antes, los que enviaron video, quizás no los alcance a mostrar, pero yo voy a revisarlos. Bueno, revisé muchos, revisé ya todos, los vi igual, pero no he hecho la pauta de evaluación. Bueno, entonces, voy a comenzar con los niños. Ariel me dice que no escucha, ¿los demás me escuchan? Escríbeme ahí por el chat, por favor. Ya, dicen que sí, que sí se escucha. Revisa entonces tu audio, Ariel. ¿Ariel? Sí, me dicen todos, sí se escucha. Ya. Ya. Vamos a comenzar entonces con Benjamín Alfaro. No sé si está Benjamín por ahí. Benjamín Alfaro. Aquí está Benjamín. Bien. ¿Mis? Dime, Benjamín. Es que yo prefiero mandárselo por privado. Pero es que no puedo ir privado, porque si no tendría que darle la oportunidad a todos que me lo envíen por privado. No. A ver. ¿Hay alguna imagen del modelo, mister? Porque ahí está como el texto. Pero cuéntanos, Benjamín, lo que tú aprendiste. Si no es necesario que me lo digas así como textual. ¿Ya? Lo que tú aprendiste. Que está formado por una unidad funcional respiratoria. Ya. Pero cuéntanos primero, ¿qué es lo que te tocó a ti? Los neumocitos. Los neumocitos. Ya. Se van a poner atención todos, porque, ¿verdad? Benjamín nos va a hablar acerca de los neumocitos. Ya. Cuéntanos, Benjamín. Que su pared del gas son de O2 y CO2. ¿Ya? Y los neumocitos, ¿qué tejido forman? ¿Con qué órgano forman? El alveolo. El alveolo, ¿cierto? Muy bien. Entonces forman el tejido alveolar. ¿Ya? Y entonces el alveolo, ¿qué sistema está en el respiratorio? Muy bien. ¿Ya? Muy bien, ¿cierto? Entonces, hacemos un resumen. Escuchemos entonces. Los neumocitos, ¿verdad? Como dijo Benjamín, forman el tejido alveolar. Y este tejido alveolar forma los alveolos que están presentes en el sistema respiratorio. Muy bien, Benjamín. Muy bien. Muchas gracias. ¿No ven? Es súper simple. Es cortito. Si no se acuerdan, yo los voy a ir ayudando también. ¿Ya? Muy bien, Benja. Una... No te puedo poner... No me puedo poner... Excelente. ¿Ya? Vamos entonces ahora con Carlos Sandoval. No sé si está Carlos por ahí. Sí, aquí está. Hola, ¿cómo estás, Carlitos? Bien, no se burlen por la letra, por favor. No, ¿por qué nos vamos a burlar? Ya, mister. Ya. Ya, Carlos, cuéntanos. ¿Qué célula te tocó a ti? Las células ediposas. Las células ediposas. Muy bien. Las células ediposas son las células que forman el tejido ediposo. Son las células redondeadas de 10 a 200 micras. ¿Micras, por siquiera? Micras. ¿Ya está bien? Con un contenido lipídico que representa el 95, ¿cierto? 95, de las masas celulares y que forma el elemento constituido del tejido graso. Ya, muy bien. O sea, desde donde viene mi célula, el tejido, el órgano que compone mi célula es el tejido, o sea, ediposo. Ya, muy bien. El tejido debajo de la piel grasa subcutánea alrededor de los órganos internos grasos visceral, la piel grasa visceral en las médulas, o sea, médulas aztea, amarillas, y en las mamás, el tejido de ediposa, la piel grasa está localizada, localizado en regiones específicas, las cuales se conocen depósitos de adupósitos. Adipósitos. Se reconocen como adipósitos. Ya, muy bien, ¿cierto? Adipósitos. Adipósitos, perdón. Así se llaman. Las células, entonces, que está explicando Carlos, muy bien, Carlos, ¿verdad? Es la célula que almacena la grasa de nuestro cuerpo. Ya, y todos los cuerpos, por más que uno sea muy delgado, ¿verdad? Tienen este tejido que está formado por las células adiposas, ¿ya? Entonces, como decía Carlos, el 95, el 90%, perdón, de esa célula contiene una vacuela que se llama, que es el adipósito, que es donde está la parte lipídica, ya que tiene grasa de nuestro cuerpo. Y se almacena o se distribuye en nuestro cuerpo, ¿verdad? Como dijo él, en la zona abdominal, ¿verdad? En las mamas, en las médulas, ¿ya? En la médula ósea y en la médula amarilla. Y también nuestro cerebro posee alguna cantidad de células adiposas. Excelente, Carlos, muy bien, te felicito. Vamos a continuar, entonces, para no retrasarnos, ¿ya? Seguimos con Claudio Tapia. Muchas gracias, Carlos. Voy a revisar aquí. Aquí está Claudio. Ya. Ya. Ahora mismo, ¿escuchas? Sí, te escucho Claudio. Apaga uno de los dispositivos que tienes con audio. Ya. Ya. Oye, espérenme un poco. Oye, en el chat, ¿qué fue lo que dije yo? Solamente comentarios de la presentación que están dando los compañeros, ¿ya? No de los comentarios que hacen los otros compañeros. No se pongan ahí a estatear entre ustedes. ¿Ya? Vamos, entonces, comenzamos con señor Claudio Tapia. ¿Lo escuchamos? Los circulitos amarillos, voy a explicar sobre las células adiposas. Ya. Los círculos amarillos que ven son los líbidos. Ya. Los círculos azules es el núcleo. Y los porotitos son los mitocondias. Y las cuncunas azules son los colgios. Los colgios. Ah, son los aparatos de Golgi. ¿Ah? ¿Los aparatos de Golgi son esos? Sí. Como las cucullitas ya. Sí. Los adipositos son las células que están encargadas de producir y almacenar grasas. El adiposito es la célula que forma el tejido adiposo. Su principal función es almacenar lípidos como reservas energéticas. Existen tres tipos de adipositos. El blanco, marrón y beige. El blanco es aquella que se acumula, actúa como reserva energética. El marrón es el tipo de grasa corporal termogénica que activa el metabolismo para obtener energía de forma de calor. Su color marrón oscuro se debe a su alta densidad de metocondria. El descubrimiento del beige es el más reciente. Se trata de adipositos blancos que se comportan como marrones. Por la acción de ciertos estímulos que activan la secreción de irisina. Cuando se elimina el estímulo, los adipositos blancos recuperan su comportamiento original. Excelente, muy bien Claudio. Y quiere decir que tus modelos son muy buenos. ¿Verdad? Miren, ahí en el modelo de Claudio podemos observar, ¿verdad? Esas, las grasas que se encuentran en las células adiposas. Y como están con distinto color, también podemos irla relacionando con lo que iba hablando. Excelente Claudio, muy buen trabajo, te felicito. Un aplauso visual para ti. Ya, gracias. Muy bien. Muy bien, excelente. Seguimos entonces con el siguiente compañero que es Cristian Cárdenas. Veamos, veamos, ¿dónde está Cristian Cárdenas? Aquí está don Cristian. Hola, Miss. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Cristian, tú tenías varias imágenes, entonces yo hice como un PowerPoint de tus imágenes. Sí. ¿Ya? Ok. Así que, ya mister, oí tú nos vas diciendo, porque yo nos vas diciendo cuál es la imagen que va primero y después. Ok. Va a esperar un poquito, unos segunditos. Ahí está. Ya, mira, Cristian, fíjate en la pantalla. ¿Cómo va a hablar? De las células sanguíneas. ¿Aló? Miss, ¿se escucha? Ahora sí. Ya, Miss, yo voy a hablar de las células sanguíneas. ¿Ya? ¿Pero está bien esa la primera imagen? Sí. Ya. Ya, mister. Una célula sanguínea o glóbulo, también llamada célula hemapoyética, hemocito o hematocito, es una célula producida a través de la hematopoyesis y se encuentra principalmente en la sangre. La siguiente. Sí. El tejido que forma la célula sanguínea es el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo está compuesto por glóbulos rojos o eritrocitos que transportan oxígeno de los pulmones hacia el resto del cuerpo. Los glóbulos blancos o leucocitos, linfocitos, hay, hay, se me ha ido un poquito. Las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre y el plama sanguíneo en el que están suspendidas las células sanguíneas. Ahí tenemos un corazón, ¿ya? El corazón es así como el órgano principal, donde, que conforma, el órgano que conforma el tejido sanguíneo. El corazón es el músculo que bombea la sangre, la sangre rica en oxígeno y nutriente a los tejidos del cuerpo a través de los vasos de la sangre. ¿Míster, la otra? Así el corazón, es un sistema cerrado. Y por último está el organismo. Es el cuerpo humano que posee más de 50 billones de células. Estos se agrupan en tejidos, los cuales se organizan en órganos, estos en ocho aparatos o sistemas, locomotor, muscular y esquelético, respiratorio, digestivo, excretor, circulatorio, endocrino, nervioso y reproductor. Excelente, ¿verdad? Muy bien, Cristian, tú hablaste del sistema circulatorio, que es un sistema cerrado y lo representaste con esas bombillitas. Ya, está muy bien. Esa era la idea de que ustedes pudiesen diseñar un modelo que pudiese explicar, ¿verdad? Porque está con bombillitas rojas y azules, a eso que quería llegar. Las arterias, ¿sí? Que arribita, yo le coloqué al cuerpo donde estaban las bombillas, le coloqué un cosito para que el corazón se archivara ahí. ¿Ya? Se archivara. Ah, pero no se ve. No, no se alcanzó a ver. No. Ya, pero por último después me puedes volver a mandar la foto, ¿ya? Ya. Ya. Muy bien, excelente, Cristian. Bloqueé el chat porque se ponen ustedes a pelear en el chat. ¿Para qué se ponen a contestarle a los compañeros? ¿Ya? Sí que el chat está bloqueado. ¿Ya? No supieron usarlo. La idea era que ustedes fueran comentando acerca de la investigación y no que se pusieran a pelear ni a cuestionar el trabajo de los compañeros. ¿Ya? Así que, para otra oportunidad, ¿verdad? Vamos a conversar acerca del uso del chat. ¿Ya? Como herramienta de aprendizaje y de colaboración. ¿Ya? Nosotros estamos trabajando juntos. ¿Ya? No estamos compitiendo. Aquí no se está compitiendo, estamos aprendiendo. ¿Ya? Muy bien, Cristian Cárdenas. Seguimos entonces con Cristopher Morales. Lo voy a buscar por aquí con los participantes. Un aplauso virtual también para ti. Cristopher Morales. Aquí estás. Hola. Hola, Cristopher, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Aquí veo, Cristopher, tu imagen que es una neurona. Ya, comiénzanos a contar acerca de tu modelo. Espera un poquito que aparezca la imagen. Ya. Ya, Cristopher, comienza nomás. Cuéntanos, ¿qué célula te tocó a ti? A mí me tocó la célula nerviosa. ¿Ya? La célula nerviosa también es, también llamada neurona, son las encargadas de transmitir y... Espérame. Recibir. Son las encargadas de transmitir y recibir señales por nuestro... Pero díganlo que usted sabe, mi amor. Si es que yo diría, no se ponga... Pero yo lo tengo. ¿En cuota, tranquila? Las neuronas son las encargadas de transmitir los impulsos, la información a través de impulsos electromagnéticos. A todo el cuerpo. Las células nerviosas están compuestas por células viales. Son células no nerviosas que protegen y llevan nutrientes a la membrana. La neurona tiene tres partes principales. Las dendritas, el cuerpo y el axón. La célula nerviosa está formada por las dendritas, el axón, el núcleo, la célula de... Es... 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 No me acuerdo cómo se llamaba. La... El terminal del axón. Y la... Su tejido contiene un conjunto de células gliales que ni reciben ni transmiten impulso. Su misión es apoyar a la célula principal, la neurona. El órgano es el cerebro, el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema es el sistema nervioso. Muy bien. Excelente. Ahí, Christopher nos hablaba de las partes de la célula nerviosa que es la neurona. Ustedes ya estudiaron, ¿verdad? De forma general, me acuerdo que cuarto básico tendrían que haber estudiado el sistema nervioso. Y, ¿verdad? Es este sistema que conduce todos los impulsos nerviosos y que está repartido por todo nuestro cuerpo. Hay distintos tipos de neuronas y como decía Christopher muy bien, se acompañan de las células gliales, ya que estas forman también como una red para mantenerla firme. Muy bien, Christopher. Excelente. Vamos a continuar entonces con... ¿Qué es aquí? Ah, no, pero la Emilia Chamorro tiene video. No, mister. Seguimos con la Florencia Núñez. Gracias. A ver, voy a buscar aquí en los club. No está en los hermanos. No aparece. Al parecer no está. Ya, entonces vamos a continuar con otra persona. Gracias. Germán Marín. ¿Para qué es Germán? Germán, aquí está. Germán, ¿está por ahí? No me activa el audio, Germán. Continuamos entonces para no seguirnos retrasando. Manuel Valenzuela. Estamos aquí con Manuel. Matías, Maximiliano, Manuel. Aquí te pillas. Ya, Manuel. Hola, Miss. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Ya, Manuel, cuéntanos. ¿Qué cosa? Que le mandé un video, pero si quiere le explico. Ah, bueno, sí, porque el video no lo tengo. Me lo tuviste que caer en el caso poco, ¿o no? Ya. Entonces, yo ayer arreglé esto, entonces por eso no tengo tu video. Ya, Manuel, cuéntanos acerca de tu modelo. Yo aprendí que la célula del cartílago tiene una capa fibrosa externa y una capa celular interna. Se divide en tres tipos de cartílago. Y alino, elástico y fibrocartílago. Y estos se componen, se componen órganos como la tráquea, nariz, orejas, faringe, pulmones. Día, diafragma y bronquios. Eso, Miriam. Ya, ya, excelente. ¿Verdad? Entonces ahí se pueden ver los tres tipos de cartílagos, ¿cierto? Tú ahí representaste en tu modelo. Sí. ¿Verdad? Sí. Ya, excelente. Y como dice Manuel, ¿verdad? El cartílago está presente en distintas partes de nuestro cuerpo, no solo en nuestras articulaciones, sino que también hay otros órganos que presentan este tejido cartilaginoso, ¿cierto? Y las orejas, aquí el tabique que está en nuestra nariz, este como blandito, o sea, parte como blandita pero rígida que tenemos en nuestra nariz, también está conformado por cartílago. Muy bien. Muy bien, Manuel. Te felicito. Gracias. Vamos a continuar, entonces. Ahí en el chat, si el Germán está por ahí, que me mande un chat para ver qué es lo que pasa con él. ¿Ya? Ya. Seguimos con él. Otro es Martín Campos. Martín Campos había puesto que él quería, así que... Ya, Martín, te escuchamos. ¿Hay cierto que lo tengo que activar? Aquí estoy esperándolo con las manos cruzadas. ¿Ya Martín Campos? Aquí, Miss. Ya. ¿Cómo estás, Martín? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Ya, Martín, cuéntanos. La célula que me tocó disertar es el cartílago. La primera unidad son los condrocitos. La segunda unidad son las matrices. Hay tres tipos de matrices. La matriz iliano, elástico y fibrocartílago. Las que conforman iliano son los huesos largos, parte del pulmón y la nariz. Los que conforman la matriz y elástico son la oreja y un ducto, más o menos, y el pie. Y la matriz fibrocartílago está la columna vertebral, los discos vertebrales y un ligamento. Y todo eso conforma el cuerpo humano. Muy bien, excelente. Ahí. El rey, tu maqueta ahí se muestra, en verdad, se muestran los distintos órganos que componen cada uno de los tejidos cartilaginosos. Muy bien, excelente trabajo, Martín Campos, los felicito. De nada, y chao. Chao. Ya. Excelente, a ver, seguimos. Martín Núñez, déjenme ver si volvieron los hermanos. A ver. No. Ya. Seguimos entonces con Martina Tolosa. Voy a buscar aquí a la Martín. Martina Tolosa, aquí está. Hola, Miss. Hola, Martina, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Ya Martina, cuéntanos, ¿qué representa ahí ese modelo? Martina. ¿Se le fue el audio a la Martina? Sí, algo pasó, Miss. Parece que no la puedo ver, acá está. Ahí, Martí, ¿ahora? Ahora sí. Sí, Miss. Ahora sí. Ya. De repente se puede cortar cada vez que tengo problemas con la señal. Por la conexión. Sí, estamos todos como con conexiones malas. Yo estoy con mi celular porque no me toma el computador. No sé qué pasa. Ya. Ya, Martí, cuéntanos entonces, ¿de qué se trata tu modelo? ¿Se trata de dónde va la célula que me tocó? Ya. Entonces, ¿qué célula te tocó? La célula ósea. Ya. Bueno, entonces, acerca de la célula ósea, su tejido y lo que conforma. La célula ósea son células del hueso encargadas de sintetizar la matriz ósea, por lo que están involucrados en el desarrollo del crecimiento de los huesos. El desarrollo de la célula ósea se ve influido por distintos factores que estimulan su formación, como la hormona paratiroida y la vitamina D. Se encargan del mantenimiento, el crecimiento y la reparación del hueso. Los osteoblastos o células óseas, especialmente, son especializadas en producir la matriz particular que tiene el hueso, formada de cristal de hidroxiapatita, que están compuestos principalmente de fosfato y calcio. Fue un poco cortito. Ah, ya. Estamos bien. Ya. Entonces, ¿verdad? Ahí está la célula ósea, ¿verdad? Que nos habla la Martina. ¿Verdad? Y como decía ella, está encargada de este, del crecimiento del hueso. ¿Cierto? Que eso es súper importante que ustedes reconozcan que tenemos células también en nuestros huesos. ¿Ya? Y que son, ¿cierto? Muy importantes, sobre todo en la edad que tienen ustedes. ¿Ya? Que esas células se están reproduciendo rápidamente. Yo creo que ya todos han crecido un poco. ¿Ya? Y, ¿verdad? Esta célula es súper importante cuidar también nuestro cuerpo y cuidar el tejido óseo. Y este tejido, ¿verdad? Conforma los huesos y los huesos conforman el sistema esquelético. Muy bien, Martina. Excelente. Un aplauso virtual también para ti. Me gustó mucho tu modelo. Está lindo. Ya. Voy a ver aquí a la Martina Urbina. Veamos si está la Martina Urbina. No, no está. Mis, yo está... Mis, ¿me escucha? Sí. Yo estaba comunicando con Germán por chat, pero todavía no hay respuesta. A ver si... No, a mí tampoco no me han mandado nada. Ya. Ya, seguimos entonces con Matilda Valdés. Voy a revisar si está la Matilda. No, tampoco está la Matilda. Maximiliano Millahual. Aquí está Maximiliano. Hola, Maximiliano. ¿Se te escucha como robotizado? Mis. Ahora sí. Mis. Sí, te escucho. ¿Maximiliano? Ay, no puedo. Mis. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Mis. Te escuchamos, Maxi. Te escuchamos, Maximiliano. Mister Jorge, no veo la pantalla compartida. Sí. ¿No la ve? No, no se ve. Yo la... Los demás chicos la ven? ¿Se me puede responder por el chat? Si ven la pantalla, que se ve. Sí, mis. Me dicen que sí se ve. Ah, es que le paso a mi computador, o sea, a mi celular. Maxi, ¿estás? Sí, mister. Ya, super. Te escuchamos. Ya. Sí. Dale nomás, Maxi. Por último, la veo acá en mi computador, la imagen. No sé por qué no puedo. ¿Tú la puedes ver? Sí, ya. Ahí estoy. Listo. Ya ayer la encontré. No sé qué había hecho, pero ya. Ahora sí lo veo. Ya, Maximiliano. Te escuchamos. ¿Me puedes esperar un poquito? Un minutito, rapidito. Ya. Mientras, Maximiliano está ahí, me enviaron unas imágenes. Ya, así que yo voy a estar descargando estas imágenes mientras. Mientras hablo. ¿Sí? Ahí están volviendo los hermanos mis. Están... Ah, ya. Súper. Conectándose de vuelta. Problema de conexión. Ya. Hermanos Núñez Vitoriano, les había tocado ya, pero luego cuando terminemos con los compañeros les hablan ustedes. Ya, para que estemos atentos ahí a la presentación. Maxi, ¿estás? Ya, a ver, sigamos con otro porque para no retrasarnos por último, pues volvemos con el Maximiliano. Ahí está, ahí está Miss, me escribió por el chat. ¿Estás? Sí. Ya. Súper. Ya, Maximiliano, comienza nomás a acostarnos acerca de tu modelo. Las características de las células. La sangre es un tejido lío rojo y espeso. Maxi, no te escucho casi nada. Sí. Es que tengo problemas de conexión. Ya, mira, trata de acercarte lo máximo que puedas al micrófono para que te podamos escuchar. Ahora sí. Sí, ahora sí te escucho. Sí. La sangre es un tejido, la sangre es un tejido líquido rojo y espeso que recorre todo nuestro cuerpo a través del coro. El corazón, las arterias, las arterias, las arterias y capilares. Y la función es promover nutrientes, recoger desechos, depender del organismo, transportar sustancias y regular la temperatura. Muy bien. Muy bien. Ya. Entonces, el tejido se compone de plasma, los glóbulos blancos, con las plaquetas y glóbulos rojos. ¿Sí? 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 El órgano se compone? El órgano se compone. ¿Sí? 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 La compone la médula ósea, que son materiales con cosas que se encuentran en el centro de la la célula? Entonces, desde ahí la célula, de ese lugar nace y luego se distribuye en todo nuestro cuerpo y organismo. ¿Sí? ¿Terminaste, Maxi? Sí. Ya. Entonces, miren, lo que dijo, lo último, ¿verdad?, que dijo Maxi, es muy importante. En la médula, ¿cierto?, nacen las células sanguíneas. Eso es muy importante que ustedes lo reconozcan. Que las células sanguíneas pasan por todo el sistema circulatorio, que es un sistema cerrado, ¿verdad?, pero nacen, ¿verdad?, se generan. Eso se llama osteogénesis, ¿cierto? Eso se, eso se, la creación de la, de estas células sanguíneas son en la médula de los huesos largos. Excelente, Maxi. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces, ¿ya?, con la siguiente persona, es... Con el Máximo Sobarso, ¿está ahí o no? Sí, Miss, Máximo. Ya. Máximo Sobarso. Pude hablar con Germán y tiene problemas de internet. Ah, ya. Ya. Ya, después yo me comunico con él. Ya, Máximo. Hola, Miss. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Gracias. Ya, Máximo, cuéntanos. Bien. Bien. Ya. En el proyecto que yo hice... Máximo, no te escucho. Sí, se pierde el... Se pierde el audio. Sí. ¿Me estaré hablando? Máximo... Sí, la señal está inestable. Se le va. Se le va. Ya. Máximo, mira. ¿Me escuchas? Ve la forma de... Sí, lo escucho. Ya. Pónete en algún lugar o cerca de donde está el... El... El repetidor... El repetidor de internet. Ya, cerca de donde está como el módem. Ubícate cerca de ahí. Ya. 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 Ya, para que puedas hablar, porque ahí te va a llegar mejor señal. Ya, Miss. Ya, ahora, cuéntanos. Porque ahora te escuchamos más claro. En el segundo nivel se ve el tejido sanguíneo. Ya. Que es una vena. Y que por dentro de la vena pasan los glóbulos rojos. Ya. Ya. En el tercer nivel está el órgano sanguíneo. Que es la médula ósea. Que por ahí, la médula ósea es por donde pasan también los glóbulos rojos. Que por ahí es donde empieza. En el cuarto nivel está el sistema excretor sanguíneo. Ya. ¿Qué son los riñones? Dice ahí. ¿Aló? Se me fue de nuevo. Sí. Se fue la señal de nuevo, Miss. Maxi, ¿nos escuchas? Sí, Miss. Lo escucho, pero cortado. Ya. Entonces, mira, estabas en el cuarto nivel. ¿Te falta solo eso? Ya. En el cuarto nivel está el sistema excretor sanguíneo. ¿Qué es? Maxi, ¿de nuevo no te escuchas? ¿Escuchaste? ¿Que y ahí qué? Ya. Maxi, mira, trata de arreglar el tema de conexión, ya, y yo me comunico contigo, ya, para terminar esa parte nomás, porque excelente lo que tú dijiste, y lo mismo que había dicho Maximiliano Millahual, ¿verdad? Que las células sanguíneas se originan, ¿verdad? En el hueso, en la médula ósea. Pero está excelente, excelente tu trabajo, está muy bien ordenado los niveles, ¿ya? Está muy bien. Sigo, sigamos, míster, porque nos queda poquito rato. Raúl Gómez, no sé si está Raúl por aquí. Raúl. ¿Aló? Aló. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Ya Raúl, cuéntanos lo que te tocó a ti. ¿Me tocó? Las células sanguíneas. Ya, vamos. Te escuchamos. Mira, las células sanguíneas se producen en la médula ósea. Ya, y están compuestas por los glóbulos rojos que transportan oxígeno, los glóbulos blancos que defienden el organismo, y las protecas, las plaquetas, que colaboran con la coagulación sanguínea. ¿Y eso, Miss? Eso. Ya, entonces, ¿verdad? Como nos hablaban igual los otros compañeros, ¿verdad? Todos les tocó el mismo tema. Nos quedamos todos juntos en el mismo tema. ¿Verdad? Las células sanguíneas se originan, ¿verdad? En la médula ósea, y están formadas por estos tres tipos de células. ¿Ya? Las células sanguíneas, entonces, son tres. ¿Ya? Las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Todos tienen distinta función y son muy importantes en el cuerpo. ¿Ya? Y cuando, ¿verdad? Tenemos alguna carencia de alguna de estas células, ¿verdad? Se nos originan algunas enfermedades. Muy bien, Raúl. ¿Ya? Excelente. Vamos a continuar con el siguiente trabajo, que es de Renato Valenzuela. Voy a revisar aquí a Renato. Ricardo Encalada, estoy guardando tu imagen. No sé, va a haber como que reiniciar el drive que tiene el míster. Ya, porque no se ve bien. O sea, no se ve ahí. Pero está. Hola, míster. Ya. Hola, Renato, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha muy bien. Ya, Renato, cuéntanos. Bueno, esa es la imagen que va a... A mí me tocó... Espera un poquito. ¿Ese es el que vas a utilizar? ¿El que está en la imagen completa? Sí. Ya, vale. A mí me tocó el sistema nervioso. ¿Ya? En la célula del sistema nervioso. En la neurona. ¿Ya? La función. Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. Es decir, comprende millones de neuronas y una incalculable cantidad de interconexiones que forman el complejo sistema de comunicación neuronal. Sistema. Las neuronas son las células características del sistema nervioso. Se componen de tres partes. Las tendritas, el cuerpo celular y el axón. Ya. ¿Qué es la neurona la que vemos ahí, cierto? Sí. Van adentro del cerebro. Están en el cerebro. El cerebro y van a la cabeza. Claro. Conforme entonces, la parte, la célula como la parte inicial, ¿verdad? El primer nivel del sistema nervioso. Y permite los impulsos que se dan en todo nuestro cuerpo. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos incluso, cuando tenemos hambre, ¿verdad? Eso lo está comandado por nuestro sistema nervioso y por neuronas que están recibiendo, ¿verdad? El estímulo. Muy bien, Renato. Excelente tu trabajo. Gracias, Miss. De nada. Seguimos entonces con el siguiente trabajo. Sofía Vera, Miss. De Sofía Vera. No veía. Estaba muy cierta. Ya. Sofía Vera. Déjame buscarla acá a la Sofía. Ahí está, Miss. Ah, ya. Súper. Sofía, ¿estás? Sí. Súper. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, Miss. Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Ya, Sofía, cuéntanos, ¿qué te tocó a ti? La célula secretora. Ya. La secreción puede ser realizada por células únicas o por grupos de células que contienen diversas sustancias. Ejemplos de ellas pueden ser bálsamos, aceites y tanimos. Uno de los tejidos que forman es el tejido glandular. El órgano que puede conformar esta célula son las glándulas salivares. Estas nos ayudan a hacer la función de nuestro emocionar en el alimento y además permiten nuestra ingestión. El epitelio glandular está constituido por células especializadas en la secreción, las que pueden estar aisladas o agrupadas, constituyendo glándulas unicelares o multicelares. Ya, excelente, ¿cierto? Nadie había hablado acerca de las células? Secretora. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchas glándulas. Ya, quizás ustedes han escuchado hablar de las glándulas salivales. Ya, y ahí en las glándulas salivales, ¿verdad? Se secretan, se secretan significa que se sale saliva, como que se genera saliva o se genera algún tipo de líquido en nuestro cuerpo. También nosotros tenemos la glándula pituitaria que está en nuestro cerebro, ¿cierto? Y comanda muchas, muchas, muchas funciones de nuestro cuerpo y secreta distintas hormonas. Ya, entonces, simple, ¿verdad? De forma simple, hay estas células secretan esas sustancias que a nosotros nos permiten, ¿verdad? Que nuestro cuerpo, ¿verdad? Funcione de manera correcta. Excelente, Sofía, muy bien. Te felicito, porque no es una investigación fácil. ¿Ya? Y tenemos entonces, muchas gracias, Miss. De nada, la última, o sea, no la última, es la Valentina Díaz, del que tiene el míster ahí. Porque agregué a dos más, ahora míster. Entonces, yo creo que hay que actualizarlo. Ya vengé. Valentina Díaz. Voy a buscar. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, Valentina, cuéntanos. Yo, para este trabajo, inicié una investigación particular sobre cómo se formaban los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Ya. Ya, sí, ya aquí va. Ya, cuéntanos. Las células sanguíneas se forman a partir de las células madres que maduran hasta convertirse en uno de los cinco tipos principales de glóbulos blancos. Los neutrofilos, los linfocitos, los monocitos, los eucitos y los vasofilos. Una persona produce como aproximadamente 100.000 millones de glóbulos blancos al día. Las plaquetas, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, junto al plasma, lo que hacen es formar la sangre para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Ya, ¿eso Valentina? Sí. Ya, excelente. Ya, muy bien, porque tú tomaste la iniciativa de una investigación de qué es la que yo había propuesto. ¿Verdad? Pero, para poder saber cómo se origina, ¿verdad? Las células en nuestro cuerpo, ¿verdad? Está esta célula, la célula madre. Excelente, Valentina. Muy bien. ¿Ya? Muy buen trabajo. Y la felicito por tomar la iniciativa de forma autónoma. Mister, ahí está el trabajo de Ricardo Encalada. Dice su nombre. Tomá abajito. Sí. Ahí está. Ahí está. Ya. Ya, Ricardo. Voy a buscar aquí a Ricardo. Ricardo. Ya. Hola, Miss. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Había puesto más imágenes, pero creo que no cargan. Sí, yo cargué una solamente para hacerlo como más rápido, porque había otra, pero no era el modelo, era una imagen solamente. Sí, esa era la imagen en la que me basé. Ya. Bien, entonces, explícanos tu modelo y cuéntanos cuál fue tu modelo. Mi modelo trata sobre el interior de la tráquea, donde se encuentra el cartílago. Tengo una información sobre las células del cartílago y todo lo que conforta. Cuéntanos. Las células del cartílago, o también conocidas como condrocitos, son un tipo de célula que se encuentra en el cartílago. Se encargan de mantener la matriz cartilaginosa a través de la producción de sus principales compuestos, colágeno y proteoglicanos. Existen cuatro tipos de condrocitos. El fibroblasto, la célula mesequimal, el condrocito y el condrocito hipertrófico. Forman parte del sistema respiratorio y se encuentran en el húmero y la tráquea. Y sobre el tejido cartilaginoso, el tejido cartilaginoso es un conjunto de tejidos con una textura parecida a un gel. Existen tres tipos de tejidos cartilaginosos. El tejido hialino, el tejido elástico y el tejido fibroso. Mi modelo representa el interior de una tráquea. Eso es lo más parecido que se encuentra dentro de una tráquea, que se encuentra con los condrocitos y las demás células. Lo rojo que se ve es un conjunto de células morculares que se encuentra justo arriba del conjunto de condrocitos. Y abajo se encuentra el hueso. Y eso es lo que conforta mi modelo. Excelente, muy bien. Entonces manifiesta una parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? La tráquea. La tráquea, excelente. Muy bien Ricardo. Gracias Miss. El último trabajo que tengo, que también está ahí, es el de Franco Rojas. No, no, lo subí ahí. Ya, pero voy a revisar si están los hermanos Núñez, porque ellos me los salté ahora, no me acuerdo. No, no están. A ver, déjenme revisar el trabajo de frasco. Mister, voy a compartir yo. A ver, a ver, a ver. Ya, aquí está el trabajo entonces de Franco. Mister, ¿puedo habilitar el audio de Franco, por favor? Sí. Hola, Franco, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, Franco, mira, cuéntanos acerca de tus células. ¿Ves cierto tu imagen o no? Uh-huh. Sí, ya. Entonces cuéntanos. Se denominan células secretoras a la célula que se sintetiza y expulsa al exterior moléculas que no utiliza en provecho, en provecho propio. Todas las células sintetizan moléculas de uno u otro tipo, pero cuando éstas no son expulsadas al exterior, por las células se habla de elaboración y no de secreción. Hay cuatro tipos de células secretoras. Las células paredinales secretoras, mucosas, células gastríneas. El tejido secretor es el que está estructurado por las células que están encargadas de elaborar y almacenar y alimentar las esencias que la planta no usa en su función en vital. Hay destintóticos como las células epide... Epide... ¿Epide... 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 Si, eso? Bolsas... Nisejines... Nisejines... Cavidades... Es... Esquizagenas... Tubos... Tubos... Lacti... Fero... Está presente... en células oleíferas, células musilaglinosas, células taníferas, también las podemos encontrar en oceites, taninos, gomas, cristales, etc. Dos principales tipos de células secretoras son las olíferas, las taníferas y las musilaginosas. Las células secretoras son aquellas que tienen como principal función la secreción de sustentancias con la finalidad de eliminar toxinos en estado líquido fuera del cuerpo. Excelente, Franco. Como decía ahí, lo último que dijo Franco de la eliminación de toxinas, por ejemplo, el sudor también es parte de las secreciones que nuestro cuerpo elimina y las células epiteliales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo nos permiten secretar esas sustancias que son tóxicas. Por lo general es agua y salen minerales que están con exceso en nuestro cuerpo. Entonces, yo quiero felicitarlos ahora a todos y a todos quienes hicieron sus proyectos, a quienes me enviaron las imágenes, quienes hablaron, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? Presentar su proyecto y disertar lo que ustedes aprendieron. Además, quiero felicitarlos porque es un contenido, ¿verdad? Hicieron una investigación, desarrollaron un proceso de aprendizaje extenso, pero ¿verdad? Que fue fructífero para todos. Varios me preguntaban qué pasaba si lo podían enviar la próxima semana. Lo pueden enviar, envíenme los que no lo han, todavía no lo terminan, ¿ya? La posibilidad es que me lo envíen por video, ¿ya? A través de Classroom o por el correo electrónico, ¿ya? Porque ya yo la próxima semana comienzo con otra materia. Yo los voy a evaluar con la pauta de evaluación y todo, que también está en Classroom y en el blog del colegio, pero no van a poder hablar con los compañeros. Y quienes me mandaron sus videos, los voy a revisar y también les voy a mandar su infografía, su infografía, no hay que ver, su retroalimentación, ¿ya? Estamos súper pasados de la hora, les pido disculpas, pero tenía que escuchar a todos los compañeros. ¿Ya? Que tengan un lindo fin de semana, un aplauso virtual y un abrazo para cada uno de ustedes, los felicito por su trabajo, me encantaron, ¿ya? Y les voy a dejar un saludo en el Instagram, ya del colegio, ¿ya? Para que ustedes lo estén mirando ahí y les den me gusta, ¿ya? Estén muy bien, los quiero mucho, cuídense harto, espero que nos podamos ver pronto, ¿ya? Y Lelena ahí de mi hija, les está mandando un saludo también. Que estén muy bien, los quiero mucho, un abrazo para todos, cuídense harto, chau chau, un abrazo para sus papás también. Chau chicos, que estén bien, cuídense. Gracias.